Porque, ¿sabes? Quiero que nunca, que nunca me olvides. Yo me pondré a vivir en cada rosa, en cada lío que en tus ojos olvides, en cada vino cantaré tu nombre para que no me olvides. Y si al mirar, llorando a las estrellas, que en ti el alma me confide, que en mi corazón, que en ti abresarte, para que no me olvides. Yo pintaré de boca en los ojos, y pintaré de amor, y donaré de boca tus cabellos, para que no me olvides. Quiero quedarme en tu corazón. Juro que me lleves prendida en tu alma. Porque, ¿sabes? Mi corazón no sabe hacer otra cosa, más que mencionar tu nombre. Y mi mente extraña el calor de tus besos. Las tres generaciones. Y si al mirar, llorando a las estrellas, que en ti el alma me confide, que en mi corazón, que en ti abresarte, para que no me olvides. Yo pintaré de boca en los ojos, y pintaré de amor, y donaré de boca tus cabellos, para que no me olvides, para que no me olvides. Para que no me olvides.